Gracias por continuar en sintonía del ente deportivo y tuvimos la oportunidad de estar en el Estadio Israel Barrios partido amistoso internacional entre Guatemala y el conjunto de Antigua y Barbuda pues la despedida de la selección nacional de fútbol de Guatemala, fútbol 11 en este año 2019 que bien por el público que pudo asistir, una cantidad interesante de afición ahí en el Estadio Israel Barrios de muchas zonas y lugares de la región del país para ir a ver a la selección de Guatemala que bueno se puede tomar esto como un ensayo don Alfredo y posteriormente pensar en que hay posibilidades de que se juegue partido oficial ya fuera de la ciudad capital y se tenga que jugar en los departamentos en este caso pues corresponde al municipio de Coatepec y corresponde al departamento de Quetzaltenango el partido que se dio y gracias a Andrea Soberanes que estuvo en el trabajo correspondiente para tener estas imágenes y poder compartirlas con ustedes, el técnico nacional Alamarini Viatoro que también tenía ahí la posibilidad de incluir en el once inicial a Yeltsin Delfino Álvarez el caso de Chema Rosales que fueron convocados en último momento don Alfredo y al final pues le rindieron ahí pues a la selección nacional de Guatemala a pesar de que el equipo de Antigua y Barbuda no mostró realmente condiciones don Alfredo en cuanto a poder ser un rival de peso para la selección de Guatemala pero fíjese que dentro de la historia de Guatemala bueno acá tenemos la primera jugada y era la anotación a través de Delfino Álvarez al minuto 25 se quedaba pidiendo la saga ahí fuera de juego pero no existía había salido correctamente el jugador y aprovechaba pero les iba a mencionar que dentro de la historia del fútbol de Guatemala jugando con equipos caribeños en muchas ocasiones se les complicaba demasiado y Guatemala terminaba ganando muchas veces uno por cero, dos a uno, ahora no, se han enfrentado ya en estos últimos meses a equipos caribeños y lo han hecho con anotaciones, es decir aprovechan los espacios, los errores que terminan cometiendo como esta jugada porque este es un error en salida pero lo que me gusta bastante en esta jugada es dos cosas que salen rápido, la quitan y de inmediato hacen esa transición defensa-ataque y la definición por parte de Danilo Guerra para el 2 en 2 por 0 en ese momento era importante así que es parte de lo que se da dentro de lo que son estas selecciones enfrentando a los caribeños sí, muy limitada esta selección, definitivamente muchos errores, definitivamente muchos espacios de igual manera pero bien por la selección porque hace su trabajo y aprovecha los espacios y termina haciendo los goles que se le presentaron en este partido Liga B clasificada a la selección de Guatemala para el próximo año se va a tener la eliminatoria de la Copa Oro en el mes de marzo, va a iniciar la actividad aquí vemos la asistencia que al final pues se lleva al fondo de la portería la anotación a través Vargas es el que termina haciendo la asistencia y vean ahí como da el giro perfecto para pues tener esta anotación en el caso del jugador del equipo de Guatemala Edi Danilo Guerra que tuvo dos anotaciones en el partido y estas inocentadas al final pues se terminan pagando caro y el equipo de Guatemala al final pues lo aprovecha porque vean esta definición de Galindo para poner el 4 a 0 antes de irse al descanso en el marcador y así lo disfrutó la gente allá este día jueves en el estadio Israel Barrios de Coatepeque y ojalá que pues se pueda dar posibilidad don Alfredo de utilizar esta instalación deportiva me parece que a nivel departamental es el mejor estadio de Guatemala el que existe luego podemos hablar del estadio Doroteo Guamuch y La Pedrera de ahí pues nos quedamos cortos hay instalaciones ahí en San Marcos eso sí el Marqués de la Ensenada está el de Mazatenango está el Mario Camposeco pero hay que mejorar realmente en ese ruro acá hay comodidad del aficionado don Alfredo hay comodidad para los jugadores pues que a la hora de poder tener ahí la participación se sienten un poco mejor en relación a las instalaciones de este estadio Israel Barrios acá vendría una jugada en triangulación y al final el mismo que había finalizado las anotaciones en la primera parte iniciaba la seguidía de anotaciones el caso de Alejandro Galindo para poner el 5 a 0 en el marcador ojalá y este proceso de Amarín y Viatoro don Alfredo se pueda culminar de buena forma vimos pues jugadores, el caso de Gallardo que es uno de los jugadores ya pues que van saliendo no sé si va a terminar este proceso para poder estar ahí con selección nacional el porta al gafete de capitán, Wilber Levote Pérez que ingresó también que da jugadores de experiencia y una mezcla ahí de jugadores que mantienen su nivel otros que fueron tomados en cuenta como el caso de José María Rosales que tuvo el reencuentro con la afición recordamos el ascenso del equipo de Coatepeque don Alfredo y pues ahí cuando fue retirado del terreno de las acciones pues el público lo vacionó así que pues esto pues retoma confianza en los jugadores y ayuda para que pues este proceso tenga poco a poco pues otra cara en cuanto a la representación del fútbol de Guatemala además incluir de que el caso del jugador Saraiva pues que tuvo alguna participación con el equipo de Puerto Rico en el juego del fin de semana volvió a jugar acá 17 años de edad Juan Alfredo juega en el fútbol de Brasil muy bien por él y también pues el debut que se dio a través del jugador Jonathan Velázquez del conjunto de Santa Lucía pero hay una mezcla interesante ahí de jugadores que si pues realmente trabajan y tienen aspiraciones de representar muy bien al fútbol de Guatemala pues lo pueden lograr conforme vayan ascendiendo ahora ya están en la liga B van a tener ya partidos un poco más complicados pero me parece que pueden ser un poco accesibles tienen esa posibilidad hay todavía cuatro selecciones incluyendo a Guatemala que van a disputar esa posibilidad de estar en la Copa Oro 2021 pero esto será el próximo año pero les decía va a ir subiendo de categoría ahora ya está en esta liga B y los equipos que vendrán ya en esta liga B van a ser un poco más complicados pero de eso se trata que haya más complicación que haya más exigencia que haya más competencia para que vayan subiendo su nivel ojalá como decía José se mantenga este proceso con Amarini Villatoro que ha enfrentado a estos equipos pero ha aprovechado y los ha goleado de eso se trata sacar el resultado que necesita y no cabe duda que es muy agradable el platicar de todos estos aspectos vean como la inocentada ahí como terminan saliendo y algo que me llama la atención cómo le pega buscando darle dirección el jugador de Guatemala no le pega violentamente para retirarla por afuera de la portería eso es lo que muchas veces no se ve los fines de semana en el fútbol guatemalteco y acá pues al final se tiene la posibilidad de que tenga participación el fútbol de Guatemala y esa motivación para el jugador que en la liga local pues se vea más el espectáculo la intensidad de juego la explosión, la velocidad la dinámica porque al final esto es lo que se refleja cuando el fútbol de Guatemala participa a nivel internacional y pues cuando los jugadores tienen la disposición de hacerlo ahí está la muestra de que sí se puede llegar a pensar en algo mejor